Gambeteros, hay que decir las cosas como son. Hay futbolistas que simplemente es imposible que te caigan mal. Seas del equipo que seas es muy, pero muy difícil encontrarles detractores. Hay casos como el de Wikidios, Ormedeos o internacionales como en Gol o Kanté. Pero hay uno que se roba el corazón de todos, el único e inigualable Shaggy Martínez. Y en este video les contaremos un poco más sobre quién es este legendario futbolista. José Joaquín Martínez nació el 22 de febrero de 1987 en la Ciudad de México. Desde pequeño sus padres le dieron la herencia de que sería su sello característico el resto de su vida. El corte de pelo al puro estilo del popular Shaggy de la caricatura Scooby-Doo. Y por supuesto ese carácter que le forjaron de no rendirse y de no bajar los brazos y pelear siempre para cumplir sus sueños. Su carrera futbolística comenzó con apenas 7 años. El pequeño José Joaquín se enroló en las filas del América, pero fue en el Zacatepec que pudo debutar profesionalmente. Cuando los de Morelos estaban en la segunda. De ahí regresó con el AME que decidió que se debía foguear un poco más. Por eso lo mandaron al club Socio Águila, la filial del AME en la División Plata del Fútbol Mexicano. Ahí con muchas ganas, mucho corazón y no siempre con fútbol, le llenó el ojo a los visores del club Azul Crema. Que le dieron cualidades especiales de ser alguien que no tenía la mejor técnica, pero que en cada balón dejaba la vida. Eso le valía para subir al primer equipo del AME. 21 de agosto del 2008, día glorioso para el fútbol mexicano. Fue justo el momento en el que Shaggy saltó al campo, debutando con el primer equipo del América. De inmediato llamó la atención. Ese look definitivamente era único. Placuchón, pelo al estilo Príncipe Valiente e incansable en sus recorridos por la banda. Nacía un jugador de esos que enganchan de inmediato con la tribuna. Pero no, todavía no era su momento de brillar y de ganar fama que hoy en día posee. Lo que es un hecho es que el tiempo lo puso donde merece, en el pedestal de jugadores más queridos del país. Y también se le ha reconocido en su aportación en la cancha como ese caballito de batalla que ataca y defiende por igual. ¿Y qué hay del apodo de Shaggy? Pues no, no es nuevo y prácticamente ha cargado con él toda su vida. Pues el propio jugador confesó que se lo pusieron desde la prepa. Ya que un día llegó a clases con su inconfundible look, pantalón de mezclilla y camiseta verde. Por lo que de inmediato le dijeron, te pareces al Shaggy. Al jugador le gustó y con gusto lo adoptó. Aunque siempre dejó en claro que él no era nada cobarde como el personaje animado de Hanna Barbera. En lo que respecta al fútbol la verdad es que la Shaggy manía tardaría en llegar un poco. Pues en el plano cancha le costaba ser constante y estuvo en equipos como Necaxa, Pachuca hasta terminar en los Mineros de Zacatecas. Ese carisma pero sobre todo la constancia y dedicación lo llevarían a saborear las mieles del triunfo. Con paciencia y fe Martínez recibiría oportunidad de brillar. Su destino, el Morelia. Hay jugadores hechos a la medida de un equipo. El Shaggy nació para jugar en Morelia. Ahí se hizo famoso por su entrega. El estadio lo coreaba. La fama le llegó. Y él humildemente aceptó todas las muestras de cariño. No lo esperaba. No es mi primer equipo. Tampoco soy un novato. Es algo inesperado tanto para mí como para mi familia y estamos felices. Ahora queda trabajar para seguir respondiendo. Estoy feliz por los detalles y el cariño que la afición tiene para mí. Es padre. Desde chiquito uno sueña con jugar fútbol y que te pidan una foto. Y es un momento que estamos disfrutando. Estoy comprometido y agradecido con la afición. Les debemos muchas cosas. Dijo cuando jugaba en Morelia en entrevista con el diario Az México. ¿Cómo olvidar el aficionado que se iba vestido de Scooby-Doo a cada partido? La shaggy manía en Morelia fue tremenda. Coreaban su nombre, le aplaudían y celebraban absolutamente todo. Era una bonita historia de amor. Pero el destino todavía le tenía guardada su más grande recompensa en el fútbol. Con 34 años de edad, la vida le sigue sonriendo. Pues formó parte de ese grupo que rompió la maldición del Cruz Azul. Lo que parecía imposible. Pero 23 años después la máquina pitó y se proclamó campeón del fútbol mexicano. Y aunque no siempre fue titular, aportó su granito de arena, su carisma en el vestidor. Y siendo uno de los más queridos entre compañeros y afición. Estos jugadores bajo el radar, pero que siempre luchan y luchan incansablemente por alcanzar sus sueños. Son el verdadero ejemplo a seguir. Son los que contagian a los jóvenes y no tan jóvenes a no detenerse. A seguir y lograr las metas de vida. Y es por eso que insistimos. ¿Cómo no querer al Shaggy Martínez?